¿Está bien que lo hagan? Que aprendan a hacer oposición. ¿Es bueno esta decisión de cambiar el Estado? Claro, es un asunto de seguridad. Ese es lo primordial. Nosotros no somos mercachifles, nosotros estamos obligados a garantizar la seguridad de los tabasqueños y así como decimos que el asunto del transporte público lo estamos intentando, lo vamos a regular por un asunto de seguridad, pues también debemos conocer con exactitud el parque vehicular, quiénes tenemos vehículos, qué domicilios tenemos, conocer nuestra historia en materia privada, en materia de movilidad. Desde luego que el costo de la placa impacta en el bolsillo de todos, pero yo espero que haya la comprensión y la solidaridad de los tabasqueños. Es uno de los ejes para regular y para ganarle la batalla a la inseguridad. Sí, claro.